Miku, hay algo que tengo que decirte. ¿Qué pasa, Lem? ¿Lem? Miku. ¿Sí? Yo te amo. Yo te amo. Yo te... Yo... Yo... Bueno. ¿Sabías que el color de tu cabello es verde? Sí. ¡Es azul verdoso! ¡Tonto! ¡Au! Miku. Lo siento. Lo siento mucho. Lo que en verdad quería decirte es... Lo que en verdad quería decirte es... UnRo... ¡Nos vemos! ¡Gracias!